Recuerdo ese día como ahora, cuando te conocí, fuiste tan encantadora Recuerdo la calle, aquella tarde inolvidable, enamorarme de ti, fue un sentimiento insuperable Nunca olvido aquella la primera vez, cuando sentí en mis manos tu L.P. de Dodio Fresh ¿Cómo podía yo saber en ese mágico momento, que te amaría por siempre a través de los tiempos? En ese entonces yo era solo un grafitero, soñaba poner mi firma por el mundo entero Siendo sincero, te metiste en mi sangre, abandoné el aerosol, para poeta dedicarme Así me convertí en un rebelde con causa, pues por ti, digo verdades sin pausa No creo, que haya amor más concreto, libre como el aire y basado en el respeto No dejaré de decirte, lo mucho que te amo Ni lo mucho que me gustas, mientras más pasamos años No dejaré de decirte, en cada beso te amo Es la forma de expresarte todo lo que yo te amo Me preferí inocente como eras, con un radio Panasonic en cada acera En la escuela no me concentraba, pues en todo mi cuaderno tu nombre yo grafiteaba Han pasado los años y nada nos detiene, y eso que decían que lo nuestro era una fiebre Maduramos, como ha pasado el tiempo, con altas y bajas contra mares y vientos Nuestro sentimiento con nada se compara, estarás dentro de mí hasta que me entienden con palas No colecciono casetes y me ahogan y vi, escribo poemas inspirados por ti Te agradezco tanto, ni te imaginas, sacarte de mí es como quitarme la vida Si después de mi muerte hay otro mundo, volvería a estar contigo, seguido otras segundos No dejaré de decirte, en cada beso te amo Es la forma de expresarte todo lo que yo te amo Dicen que no eres igual, que prefieres el dinero que seguir siendo real Que no tienes sentimientos, como en antaño, así dicen en revistas y radios No te niego, a veces en tristezco, si hasta Nas dice que lo nuestro ha muerto Te veo en la cara, de tanta gente, que antes lucharon y están presentes Sé que son fuertes los embates del sur, esto se trata de tener actitud Ante una multitud que no acepta mentiras, que lucharon por amor a través de sus vidas No tendrá fin, digan lo que digan, aunque parezca una calle sin salida Mi compañera, tu nombre me da vida, me enamoré de ti eternamente No dejaré de decirte, lo mucho que te amo Ni lo mucho que me gustas, mientras más pasamos años No dejaré de decirte, en cada beso te amo Es la forma de expresarte todo lo que yo te amo